En el capítulo anterior de Asas Inscridoritis Ya lo mandó al infinito y más allá Y ahora Roma, Teatro de Pompeyo Se da cuestión de días que César se convierta oficialmente en un tirano Ahí está Todos te aman, César Eres un dios Septimius El senado no me ama tanto Ese atajo de gallinas Yo seré tu lobo Es cierto, todavía falta Septimius Yo pensé que Aya se había encargado de él Dijo que se iba a encargar de él Ed, esperad a que dé la señal Uy Creo que esto va a estar más complicado Que la batalla contra Flavio ¿Por qué? Porque Aya no tiene las mismas armas que Bayek Bayek tiene sus armas legendarias y todo Pero Aya es una build mortal ¿Por qué le sale una lucecita a su arma? ¿Con quién ahora César es el rey de la orden? Uy, cuidado, cuidado Cuidado La última vez le gané con pura Un puro arco ¿Por qué hay asesinatos justos? Ay, hijo de... No manches ¿Qué tiene otro fruto de lebe? No No, ya sé qué tiene Él tiene el cetro Este se quedó con el cetro Ay, feliz Este va a estar más canico Se me queda sin munición y lleva César te acompañará hacia el olvido ¡Vamos! ¡Eso! ¡Pícalo! Voy a echar tu corazón a los fuertes ¡No tienes honor! ¡Me robaste todo lo que tenía! ¡Bien! Me lo tuerzo, eh Ya va a la mitad de la vida ¡Uy, cuidado! ¡Oh, me aventó! Infeliz ¡Eso! ¡Pícalo, pícalo allá! ¡Pícalo! Me quedaba callado porque estaban hablando, eh Quería escuchar qué es lo que dicen Porque todo es parte de la historia Todo es parte de la historia ¡Uy! ¡Hijo de su madre! Esa arma que tiene Creo que usó el cetro, eh Estoy seguro de que usó el cetro Y se hizo esa... Chihuahuas Y se hizo esa arma Usó el cetro para hacerse esa arma ¡Eso! ¡Buena! ¡Buena allá! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Bien esquivado! ¡Bien esquivado! ¡Vamos! ¡Si lo pesca! ¡Eso! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo allá! Esto ya está cerca Esto ya está cerca ¡Híjole! Me pescó otra vez con su masa de loca No, pero ya Ya peló ¡Dale! ¡Dale uno grande! ¡Dale uno pesado! ¡Vamos a terminar esto con estilo! ¡Eso! Justo como debía ser Con un ataque pesado ¿Y estos quiénes son? Te maldigo, lupa Su corazón Por tu vida ¿Sólo deseabas vengarte? El Medyay Y tú Empaparéis Las sábanas hoy ¡Ja, ja, ja! ¡Orale! El cetro Con la orden La servía igual que a Egipto Y seré recompensado Tras la muerte Vino y mujeres Por siempre con mis hermanos Tu única recompensa Será el olvido De tu nombre De tu orden Y de los cadáveres De tus gavirianos ¡Adiós! Directito a la duad ¡Que ape devore tu alma! ¡Que ape Devore tu alma! Sí, que se lo coma La serpientota esa A mí me dio miedo Cuando luché con la méndiga serpiente El chacal Septimius César tiene que estar en la curia Con el resto del senado Oye, ¿y el cetro? ¿Y el cetro? Llega hasta el Llega hasta la curia Pero Y el cetro De hecho no puedo No puedo entrar, eh No puedo entrar aquí No me deja Bueno Tenemos que irnos directo Por César Estamos en Roma No puedo creerlo Estamos en Roma No creí Desde el Assassin's Creed 2 No creí que regresaría A Roma otra vez Pero parece que sí Parece que toda la historia Gira en torno a ellos Gira en torno a los romanos A ver, agarramos aquí flechas Lo necesito Está lleno de soldados Me hacen los mandados allá Te hacen los mandados allá Tú no te preocupes ¿Esto qué es? ¿Es arco de cazador? No, este es el arco rápido Este sí es el de cazador Pero Si tienes el daño allá Si tienes el daño Si tienes el daño suficiente allá Qué bueno Bueno, aquí ya no puedes Aquí definitivamente ya no puedes A ver Qué más, qué más, qué más Lo malo es que ya no tiene un Zenu Que le avise Dónde están los enemigos Es lo único que lamento Bájale, bájale Bájale, bien Ups 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 Alguien me vio Pero siempre no Sí me vieron Pero al final como que dijeron Nah, ya déjala Májes ¿Para qué les pagan? Para eso les pagan Personal menso Personal maje Uno muerto Otro muerto Dos muertitos Perfecto Voy a ver si puedo recuperar mis flechas Ahí está Una flecha Ahí está Otra flecha Perfecto Si puedo recuperar mis flechas Ups 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 Aquí en los arbolitos A este me lo voy a reventar Aquí en los arbolitos Voy a tratar de que no me vean Porque quiero conservar La mayor cantidad de vida De haya Bien Muerto Vamos a quitarle la quincena Todo me sirve En este punto todo me sirve Vamos, vamos Despacito Lo malo es que estos monos Están viendo de frente Y lo otro malo Es que Ah, ya me vio Chihuahuas Yo que quería hacer esto Por la buena Y no me dejan Caray Yo quería hacer esto Por la buena Y no me van a dejar De veras Conste que ustedes lo pidieron Que les conste Que quede constancia De que Yo lo iba a hacer Por la buena Llegaron ellos Y dijeron No, matanos Aya Mátanos Tenemos tantas ganas De morir Pero tantas ganas De morir Eso Gracias Muérete 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 Gracias Joder Sí, sus patadas Eso Tíralo Quítate Híjole La haya es demasiado lenta La haya es demasiado lenta Ya, muérete Vámonos Por el grandote Y este Ya El chiquito se muere fácil Ay, no le diste a ya Qué magia Ya Suératelo A puro cuchillazo A puro cuchillazo Aguas Te bajaron demasiado vida ¿Ven por qué lo quería hacer En sigilo? Y Aya no tiene escudo Ni nada Y aparte no sabe hacerlo De Bayek De bloquear De forma oportuna Ella solo sabe matar Y listo Ella solamente sabe Matar Y ya con eso Híjole Y no se cubre O sea, se cubren Ni siquiera para eso sirve Por eso las cosas Iban a estar más complicadas Con Aya Pero A ver A ver ¿Qué se le puede hacer aquí? Flechazo en la cabeza Flechazo en la cabeza Flechazo en la cabeza Muerto ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ni siquiera me pudo ver Ni siquiera vio Quién fue lo que lo mató A ver Ese mono Flechazo a la cabeza Flechazo a la cabeza No le di Flechazo a la cabeza Flechazo a la cabeza No, no le di No le di este caray Ahí quedas Eso Esperé el momento justo Que llegara Muere Muere Muérete ya Ahora sí Ya se acabó Hasta me quedo callado Porque no Ya no quiero que me baje en vida Ya quiero seguir avanzando Es más Ya me voy a ir directo ¿Qué les parece si aplicamos la de Vayek? Aplicamos la de Vayek Y nos vamos directo Hacia la misión ¿No? Con Vayek todo fue fácil Porque él es nivel 40 Tiene armas legendarias Tiene todo fácil En charola de plata Pero Aya no Con Aya te complican las cosas Porque ella es más débil No tiene tanto nivel No tiene tan buenas armas Pasé Ay, sí me alcanzó a ver uno Pero ya llegué Así que me da igual Sal del conflicto Un tamales de pollo Sal del conflicto Ya no ¿Ya salí del conflicto o qué? No Creo que todavía no Ahora sí ya salí Ah, ya me vieron A los dos los tiré ¡Qué buena onda! ¡Eso! ¡Buena! ¡Buena! Ya te sonaste a dos de un jalón Quien te viera Quien te viera tan matona y asesina Quien te viera tan matona y asesina ¡Aya! 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 ¡Híjole! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Híjole! ¡Su madre! ¡Buena! ¡Mátalo! 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 ¡Y este también ya! ¡Cuál chocchi! ¡Eso! ¡A lo chocchi! ¡A lo chocchi! ¡A lo chocchi! ¡Se murió bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Cuidado! Que aquí hay otro loco ¡Se cae! ¡Te lo acuchillas! ¡Eso! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Chihuahuas! ¡Ahí va! ¡Otro más! ¡Eso! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Ya estoy fuera del conflicto y todo! ¡Así que ya puedo entrar! ¡Matamos a César! ¡Matamos al César! ¡Y todo estará terminado! ¡Creo! ¡Una toalla! ¡Órale! ¡Órale! ¡Sólo os pido esto! ¡Que os unáis a mí para construir una nueva Roma! ¡Para que seas tú su rey! ¡Que hable César! ¡Queremos una Roma que ofrezca justicia, paz y tierras a todos sus ciudadanos! ¡No sólo a los privilegiados! ¡Asesina a César! ¡No sólo a los privilegiados como yo! ¡Yo no soy un dictador eterno! ¡Un honor que recayó en mí por gracia del pueblo romano! ¿Querrías que rechazase ese regalo? ¡Querríamos que pensases antes en Roma que en ti! ¡Unificaré la república! ¡Senatus populusque romanus! ¡Por el senado y el pueblo de Roma! ¡República! ¡Hablas de república mientras deseas una corona! ¡Marco Antonio me ofreció la corona durante las Lupercales! ¡Idiós! ¡Adiós! ¡Me lo tuerzo ya! ¡Que pare su parloteo! ¡No vas a ser César! ¡Vas a ser el rey! ¡Ándele! ¡Hasta sintió bien rico! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Y los demás se lo acuchillaron! ¡Todos los demás se lo acuchillaron al César! ¡No manches! ¡Tú también, hijo mío! ¡Su hijo! ¡Órale! ¡Él se la clavó donde más duele! ¡Él no fue tan amable como los otros! ¡¿Qué le pasó?! ¡No manches! ¡El tirano ha muerto! ¡Ya sois libres! ¡Órale! ¡Órale! ¡Sí se lo picaron bien bonito a los cholos! ¡Se lo picaron como si fueran una bola de cholos! Te conozco A ti que atacas en la sombra La misma suerte correrán los despotas Al final Resulta inevitable Convertirse En lo que creen de ti Y yo ¡Fui un dios! Ahora hay un nuevo credo ¡Roma! ¡Es eterna! Jamás cederán de ti Ni los tuyos La libertad no se da, César Se toma Tómala Trágate esa, César Trágatela La espada Ahí te la dejo Guárdala Aquí, abrazadita ¡Perfecto! Guárdala abrazadita ¿Requezca timpache? César ¿Requezca timpache? ¿Requezca timpache? ¿Quién era requiesca timpache? ¡Es italiano! ¡Por favor! ¿Qué pasa con estos actores de doblaje? ¡Caray! ¡Es italiano! ¡Requiesca timpache! ¿Cuál es requiesca timpache? ¡No puedo creerlo! ¡Lo echaron a perder! ¡Lo echaron a perder por completo! ¿Sabes qué has hecho? Cesarión habría sido rey de Roma Oíd el clamor de la calle Sois la furcia del tirano Aún soy tu reina Sois reina de víboras y mentiras Cinco años luché por vos El pueblo os amaba Apolodoro murió por vos Por Egipto ¿Por Egipto? ¡Yo soy Egipto! Ándale Pues reinad para el pueblo O nada os librará de mi ojo En vuestro cuello ¡Tómala! ¡Esa es la última faraona! Está advertida Señora Cleopatra Está advertidísima O cumple con su chamba Como debe ser O allá Le va a dar cuello No puedo creer que hayan echado A perder ese final El requiescat de impache Era un ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué triste! Roma El panteón ¿El panteón? Vajek Cesar Ha sido asesinado Septimius También ha muerto He abierto Un despacho En Roma Pero Nadie sabe Que existimos Como Amon Somos Los ocultos Creo en ti ¡Ay! Bueno Está bueno pues De aquí a que exista Leonardo da Vinci La ironía De la libertad Hemos roto Nuestros lazos Pero eso No me ha hecho feliz Hay que avanzar Continuar Con nuestra poesía De la sangre Pese a todo Danzamos Y mueren De la oscuridad Venimos Y en ella Debemos seguir Los humanos No seremos eternos Pero sí El credo Este credo Será lo único Inmortal En el mundo Ah caray Tomala Tomala No hombre Que buena Era una señora Que robaba Niños Que desgraciada No quiero Volver a casa Solo Me da miedo Deberíamos Llevarlo Al despacho No Vaya que lo cría Te llevo A casa Que nada Te aflija En exceso La vida Es corta Y el tiempo Vuela Pero yo Ya no soy La de antes He renunciado A todo Lo que antes Amé He renunciado A Aya He matado A Aya Ahora soy La oculta Llamada Amunet Amunet? Amunet? No manches No puedo creerlo Y así es como nace El credo de los asesinos Tenían un despacho En Roma El otro despacho En Egipto Vaya que se cargaba De los de Egipto Vaya de los de Roma Y así poco a poquito Fueron gobernando No Fueron Llenando En más lugares Amunet? ¿Dónde he escuchado Ese nombre? Amunet? ¿Dónde lo he escuchado? Me suena Estoy tratando de acordarme ¿Dónde he escuchado El nombre de Amunet? A ver alguien Que me recuerde Por favor Assassin's Creed Origins Papá Salta Papá Salta Ganaste un trofeo Fin Carta de Haya No manches Esto ya terminó Que loco Que loquísimo Y así es como terminas Assassin's Creed Origins Misiones Ya lo demás Misión secundaria Misión secundaria Esta es una misión Principal Pero es una misión De O sea No es un Es una misión Principal Pero viene con la expansión Pero no me acuerdo No estoy del todo seguro Esto sí que está Rarísimo Rarísimo Alguien por favor Que me recuerde En la parte de abajo En los comentarios Porque a mí se me acaba De borrar el cassette ¿Dónde he escuchado Antes el nombre De Amunet ¿Dónde lo he escuchado? Bueno Amigos Despacho de los Ocultos Ahora puedes acceder Al Despacho de los Ocultos En Memphis En la tienda del despacho Encontrarás objetos únicos Oh qué buena onda Qué buena Así nació el credo De los asesinos Amigos La serie De Assassin's Creed Origins Ha llegado A su final Yo espero Que les haya gustado Si les gustó No olviden de apoyar muchísimo Este gran final Con su like Aquí en la parte de abajo Su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén atentos Y al pendiente De lo nuevo Que se va a subir al canal Queda un espacio vacío Por Assassin's Creed Origins Vienen juegos muy buenos Este mes El que sigue Y el que sigue Y el que sigue Y el que sigue En estos meses Van a estar saliendo Muy buenos juegos De Ubisoft Se termina Assassin's Creed Pero viene Far Cry 5 Si quieren que los subamos También déjenme su opinión Aquí abajo En los comentarios Estoy loquísimo Con esta serie Me encanta Me encantó La historia De Assassin's Creed Origins Su modo de juego Me gustó Me gustó Que hayan cambiado El modo de juego Yo sé que hay A quienes no les gustó A mí en lo personal Sí me gustó No me gusta que los juegos Que se queden igual Que siempre Sino que les cambien Un poquito O sea El mismo La misma La misma temática Diferente Modo de juego Eso Creo que ya le hacía falta A Assassin's Creed Y me gustó bastante Así que bueno Ahora sí Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Uf! ¡Uf!